El censo de este año se realizará entre el 6 y el 28 de junio, y tras un acuerdo entre la Confederación Nacional de Asociaciones y el INEC, el sector comunal será uno de los grandes beneficiados. La idea es que en Pérez Celedón se contraten unas 400 personas entre coordinadores, supervisores y censistas. Para que el sector comunal sean los que hagan el censo 2022, para que se realizará en junio, más o menos por ahí anda la fecha, tenemos que se está dividido en nueve regiones, las nueve regiones a las que está perteneciendo el INEC, en mi caso como presidente de Pérez Celedón, yo tengo a cargo junto con la Junta Directiva de contratar más o menos 400 personas en Pérez Celedón. En este momento está habilitado el correo electrónico censospz2022.com para que los interesados envíen la información. Porque tenemos que hacer una prelista, más o menos, como son tantas personas, tenemos que correr con los currículums, se va a hacer una prelista con el asunto del INEC, y cuando ya tengamos la base de datos completa vamos a estar empezando a llamar, porque se supone que la idea es que esté listo para mayo y toda la contratación, porque hay que hacer unas capacitaciones a las personas que se les contraten. Los requisitos sí tienen que tener mínimo noveno año, para que sean censistas, tienen que saber manejar lo que es la parte tecnológica, o sea, teléfonos, porque va a ser un poco más moderno este año, va a ser un poco más la tecnología. Esto será una gran colaboración para el sector comunal de nuestro país. El beneficio va a ser que le vamos a dar prioridad a las asociaciones que nos recomiendan las personas de la comunidad, porque lo que nos interesa es, hablo de un lugar, digamos, San Pedro, en Tambor de San Pedro, hablamos con la asociación de desarrollo y nos dice, ok, aquí tenemos a ocho o nueve personas que tienen el título y cumplen requisitos, ellos son los que van a censar en la región de Tambor de San Pedro, para que no se movilicen de un lugar a otro, entonces les va a dar trabajo a las personas que viven en la comunidad que hoy por hoy se necesita. Uno de los requisitos es ser mayor de edad.